Una obra que creemos nosotros que va a ser muy importante para seguir promocionando el estado de Sonora, crear empleos y una derrama económica importante. Aquí Javier Tapia y todo su equipo en turismo han trabajado intensamente para poder crear las condiciones para que artistas de renombre, productores de renombre puedan encontrar aquí en Sonora las mejores condiciones y un gobierno facilitador para que así sea. En esta película va a tener un costo de alrededor de 10 millones de dólares y va a tener una derrama estimada aquí en Sonora de entre 50 y 60 millones de pesos distribuida en diferentes rubros para proveedores, hospedaje, transportación, alimentación, construcción, renta de locales, pago de extras, combustibles, entre otras muchas cosas. Bueno, esto termino yo agradeciéndole una vez más aquí a Diego, que esté aquí en Sonora, que cuente con todo el apoyo del gobierno del estado, agradecerle a Pablo Cruz y felicitar aquí a Javier Tapia Camú, a Freddy, a todo su equipo, por lograr crear las condiciones adecuadas para que se pueda llevar a cabo el rodaje de importantes películas como lo es César Chávez, Fight in the Fields, que se va a llevar a cabo aquí en Sonora.